Quieres hacer un insete en todas las caras a la vez. Yo he probado con el cubo entero y si que se puede, pero es una cosa un poco rara, si es verdad. Selección de caras, selección individual de origen, letra I se presiona. En el momento de seleccionar todo, letra I presionada y movemos ratón. Y como vemos empieza a temblar, pero se hace. Entonces, si presionamos tal como está sin la tecla enter, ahora no ha salido, pero si que sale, porque lo he probado antes, si que sale. Y se ha cambiado algo. Y presionado. Ahora. Hace unas cosas raras, pero si, o sea, mantiene la pulsación del insecto otra vez. Pero como vemos, si se puede. O sea, vamos a borrar otra vez, añadir cubo. Vamos a seleccionar ahora cuatro caras nada más. Tres, tres y cuatro, letra I presionada, movemos ratón. Y depende como lo hagamos, crea un fallo. Letra I presionada, movemos ratón. Si hago clic, se pierde. No solo se pierde, sino que parece que duplica los objetos. Letra I presionada, muevo ratón. Y ahora con el clic, sí que ha funcionado. Hace cosas raras, pero sí que se puede. No solo acá. No solo se pierde. Gracias.